Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal de TrasmeFM. Este es un equipo, quiero presentarles, que está en reparación. Digo reparación porque tuvo un problema relativamente grave, debido a que no nos siguieron las recomendaciones que les he hecho para apagar los equipos. Entonces, ¿cuáles son? Una vez que ustedes dejan de usar el equipo, sobre todo que ha estado muchísimo tiempo al aire, me refiero con muchísimo tiempo, todo el día, más de seis horas, deben de seguir la secuencia de apagado recomendada para que el equipo se enfríe. Si no lo hacen así, pues el equipo sufre daños, a la larga se va a descomponer. ¿Por qué? Esto es debido a que los componentes se calientan con el uso. Si ustedes lo apagan de repente, no dejan que el equipo se enfríe. Tiene ventiladores, pero si ustedes lo apagan, los ventiladores no les da tiempo de enfriar los componentes y a la larga se va dañando. ¿Cuál es la secuencia? Bueno, ustedes deben de bajar la potencia hasta que esta temperatura sea la de ambiente. Por ejemplo, aquí me está mostrando 35 grados. Pero cuando está operando el equipo, esta temperatura sube a más de 50 o más de 55. ¿Qué pasa? Esto desapaga en el equipo. Bueno, simplemente se daña. Se quema y ya no enciende. Vamos a ver. Voy a subir potencia. Voy a dejarlo. Recuerden que nos pueden contactar en www.transmifm.com Por supuesto, en nuestro perfil de Facebook, búsquenos como transmisores TransmiFM Y en YouTube Nos encuentran como transmisores o TransmiFM simplemente. Búsquenos en Google, por supuesto, TransmiFM Si les hayan 13 equipos de FM Equipos de Televisión Equipos de Televisión Digital Por favor, contáctenos en nuestra página web Encontrarnos los teléfonos de contacto Correo electrónico Preferimos que nos Dice una consulta Para aquí, compra de equipos Llámenos Recuerden que estamos en México Para que cuando nos contacten Tomen en cuenta los horarios de servicio Nos pueden mandar también mensaje Pero tomen en cuenta que si no estamos en la oficina Recibimos los mensajes Pero no los respondemos hasta Estemos disponibles Pues ahí está el equipo Viene que subir la potencia Recuerden la temperatura Ya comenzó a subir Ahora está en 41 grados Y va a seguir subiendo Ustedes en este momento apagan el equipo Quizá no lo dañen en la primera Pero si No les digo que un día, dos Lo van a dañar Cuando no sabemos Pero ya saben que esto es debido a que No dejan que el equipo Se enfríe de la forma adecuada De igual manera Cuando lo encienden Miren ahí Ya encendieron los Ventiladores De igual manera Cuando van a encender el equipo La primera vez Por ejemplo en la mañana Que sobre todo en el invierno Que está muy frío Les recomiendo que lo vayan subiendo Poco a poco 5 watts Después de 10 minutos de trabajo Súmanlo a A un 30% de capacidad Y ya cuando Este un poco más caliente O haya pasado un poco más de tiempo Lo pueden subir quizá 60% 80% Para que el equipo Tenga Tenga la máxima La máxima Disponibilidad O capacidad De funcionamiento De lo contrario Le van a cortar Su huida útil Y muchísimo En este caso Este equipo Tuvo problemas En la etapa de Potencia En la etapa de Energía O en control De radiofrecuencia Y generación Afortunadamente La fuente de poder Resistió Pero No sabemos No sabemos Daños que pueda Que puedan ocasionar Si no sigue la secuencia Miren aquí está Una Una tarjeta Que se Una de las que Tuvo problemas Y que se tuvo que Reconstruir La tarjeta Que tiene este equipo Está nueva Pero La que Una de las que Sufrió daños Ahí está el equipo Está funcionando Recuerden que Se requieren Equipos De Grado comercial Vamos a hacer Una prueba de audio Esta es mi Fuente de señal En la frecuencia De operación 98.9 98.9 Cambio de señal Fuente de audio Fuente de audio Es otra Pues tenemos El equipo Está listo El equipo Listo para Volver al aire Viene otra vez La temperatura Ya subió 44 grados Recuerden que estaba Cuando comenzó El equipo 10 grados Medos Ahora está En 44 Y si no Sigue la secuencia Recomendada El equipo Se dañará De nuevo Recuerden que Estamos en www.transmision.com Contáctenos Si les gustó el video Compártanlo Háganos llegar Sus comentarios Suscríbanse Y Estamos a su orden Saludos cordiales Gracias por ver el video Gracias por ver el video